Vamos a leer este libro titulado El Primer Día de Escuela de Chu. El autor, que es el que escribió las palabras, es Neil Gaiman, y el ilustrador, que es el que hizo los dibujos, es Adam Rex. Esta es la portada del libro. Contra portada. Espina, borde o lomo. Vamos a leer la contra portada. Chu está preocupado. Hoy es su primer día de clases. ¿Cómo es la escuela? ¿Quiénes son sus nuevos compañeros? ¿Serán amables con él? Regresa el protagonista de El Día de Chu. Bueno, vamos a ver si podemos contestar todas esas preguntas leyendo nuestro libro. ¿Listos? El primer día de escuela de Chu. Había algo que Chu podía hacer. Chu estaba preocupado. Nunca antes había ido a la escuela. ¿Qué va a pasar? Le preguntó a su papá. ¿Serán amables? Sí, serán amables, le respondió él. ¿Les agradaré? Le preguntó a su mamá. Claro que les agradarás, le respondió ella. Chu esperaba que tuvieran razón. Después del desayuno, sus padres lo llevaron a la escuela. Ahí había otros niños y niñas. La maestra parecía amigable. Les mostró los juguetes y dónde debían sentarse. Ahora, dijo, quiero que cada uno diga su nombre y yo lo escribiré en el pizarrón. También digan algo que disfruten hacer. Me llamó Jorge. Me gusta bajar cosas de sitios altos. ¿Tú qué puedes hacer? Chu no respondió. Mi nombre es Pablo y amo escalar. Puedo trepar árboles si no son muy altos. ¿Tú qué puedes hacer? Chu no respondió. Mi nombre es Mirlo. Puedo cantar y volar. Me fascina cantar. ¿Tú qué puedes hacer? Chu no respondió. Me llamo Minnie. Me gusta estar en mi cuarto, cerrar la puerta y no salir hasta que yo quiera. ¿Tú qué puedes hacer? Uno por uno, a todos les fue tocando su turno. Todos tenían algo especial que disfrutaban hacer. Algunos les encantaba bailar o contar chistes. A otros les gustaba correr muy rápido, leer libros e incluso colgarse boca abajo. La maestra escribió en el pizarrón el nombre de cada uno con tiza. Como necesitaba más espacio, borró algunas cosas. Había mucho polvo de tiza en el aire. Solo faltaba un alumno. Hola, pequeño panda, dijo la maestra. Cuéntanos algo de ti. Me llamo Chu. A, 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 chu. Upsi. Vamos a ver los nombres que ha escrito la maestra en el pizarrón. Jorge, Pablo, Mirlo, Minnie, Nelson, Julieta, Marta, Luis, Alicia. Eso es lo que yo hago ¿Qué tal te fue en la escuela? Preguntó su papá Me fue muy bien Dijo Chu ¿Les agradaste? Preguntó su mamá Les agradé Dijo Chu Fueron muy amables Ya no estoy preocupado Buenas noches Y colorín colorado Este cuento se ha acabado